Noticias de última hora, Ana María Aldón rompe definitivamente con Ortega Cano en el último Viva la Vida de Emma García. Capítulo final de Viva la Vida, el programa que comenzó Toñi Moreno, la gran ausente, y que ha terminado con la que se ha convertido en la estrella de las últimas semanas, al menos mediática, esperemos que no estrellada, Ana María Aldón. Ana María Aldón ha contestado a todo lo que ha pasado esta semana, hay separación, confirmada por Kiko Hernández, por Paloma García Pelayo, no, no hay separación, pero nuestras cosas son nuestras, no espero ya nada de nadie, no espero que Ortega Cano de un golpe en la mesa, bueno, también ha tenido para Gloria Camila y para Kiko Jiménez. Le han puesto las imágenes de esta semana donde Ortega Cano perdió por completo los papeles en el programa Sálvame. Ella ha dicho que no llevan vidas separadas y que no sabe qué tiene que hacer para que la crean. Hombre, esto es bastante raro, pero bueno. Dice, estoy dando pasos hacia adelante y de momento no han acabado conmigo. Yo ya no espero nada de nadie, ni espero ni necesito que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que se sienta un sobrino-nieto, en Viva la Vida, hace unos meses, para llamarme sin vergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Dice, yo ya no necesito eso. Bueno, bastante clarita, Ana María. A mí se me está viendo ahora, tengo fuerza para ir al supermercado, coger un coche, hacerme cargo de mi madre. Dice, me está respetando, está viendo lo que me está costando. Lo demás son especulaciones y algún día tenemos que dar la información, la daremos nosotros. Hombre, claro, esto suena a exclusiva. Es un poco lo que se está criticando de Ana María Aldón toda esta semana y que está buscando un poco el dinerito fácil. Está siendo un Viva la Vida normal, no están haciendo nada especial, cosa que me parece curiosa, porque ya son las 8, el último programa fue una fiesta y eso que duraron 8 meses y estos llevan más de 5 años. Pero bueno, el caso es que Ana María Aldón se ha mostrado muy diferente a hace una semana. Yo, la verdad, hay cosas que no entiendo. Ha tenido para Gloria Camila diciendo que ella no quería tener otro hermanito más de José Ortega Cano y de Ana. Y respecto a la línea de la vida que hizo Kiko Jiménez en Sálvame, pues no ha desmentido absolutamente nada, lo que la posiciona una vez más al lado de Rocío Carrasco, que es otra cosa que le han recordado en el programa. Así las cosas, Ana María Aldón al final se ha despedido, como ayer Terelu, solo están dejando que se despida un poco la gente un poquito más fuerte del programa. Y bueno, pues simplemente ha dado las gracias al equipo, a la presentadora. Y bueno, pues hasta que la veamos otra vez, seguramente en el programa Sálvame. ¿Qué os ha parecido la intervención de Ana María Aldón? Suscribiros, campanita, pulgar arriba, me gusta, comentarios, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.